¿Qué es lo que te critican? Si eres de izquierdas, los de derechas. Y si estás en el centro, por no mojarte. Es decir, siempre hay críticas. Hasta Teresa de Calcuta la criticaban. Entonces, si nos van a criticar, acéptalo y entonces, pues haz y di lo que a ti te apetezca, porque te van a criticar, de alguna parte u otra te van a caer críticas.